Y andamos investigando ahí todo, quien fue lo del vidrio Y todo, pero está bien confuso, no me quieren dar las cámaras Ahí está, ¿me conoce hermano? Ya, ya le hice Ahí va a estar entrando hasta el fondo ¿Y qué nos dice el carro ahorita? Estaciona el carro y apaga, lo dije yo, ¿por qué? Yo me acordaba que traía todavía gasolina y de repente, no es que este gasta Gasta mucha gasolina, trae doble turbo Y pues me la paso arrancándole a todo lo que da de volada Y ahorita ya mandé conseguir más videos con alguien más Para ver si podemos saber quién fue el que nos quebró el vidrio Está muy difícil Andamos busque y busque Y está confusa la cosa, pero Pedí las cámaras allí donde fui Donde fui a cenar y no me las dieron Que porque no observe la cámara y yo no quiero echarle bronca a nadie Ni tener problemas con nadie Y ellos tampoco quieren tener problemas conmigo Pero no me están ayudando pues